En realidad es una serie de estudios que se vienen llevando a cabo desde el año 2004 donde vemos las relaciones, aparte del análisis de la biodiversidad de los distintos sectores naturales que tiene el centro de Argentina vemos la historia evolutiva de esos ambientes naturales y hemos llegado a la conclusión de que la parte superior de la sierra, tanto de las sierras grandes todas las sierras de Córdoba y la sierra de San Luis poseen un origen muy nuevo son del cenozoico, porque son una consecuencia del sobrelevantamiento de los Andes y generan una conexión con otras áreas de la Argentina que no tienen relación en realidad con el área chaqueña donde estamos inmersos por eso nosotros le decimos como islas, serían como islas biogeográficas dentro de un mar chaqueño y estos estudios tienen en cuenta la historia evolutiva tanto de plantas, nosotros trabajamos con plantas como con animales vertebrados que llegamos a la conformación de esta unidad que se llama unidad geobiótica porque uno normalmente tiende a estudiar el estudio geológico o de la tierra separado del de la vida cuando en realidad están en conjunto tanto los fenómenos geológicos como los fenómenos bióticos se afectan entre sí mutuamente y generan una historia evolutiva en común y estos sectores y esta provincia que esos sectores se delimitan de acuerdo a una regionalización biogeográfica como una jerarquización la más conocida, la base, como la jerarquización biológica, la base es la especie para la biogeografía es la provincia biogeográfica y esta historia geobiótica en conjunto y única de estos ambientes nos lleva a la que en realidad no pertenecen al ámbito chaqueño como estaban estudiadas previamente por cuestiones de similitud o de proximidad sino que tienen una historia evolutiva muy diferente y se la tiene que considerar aparte por eso se la considera una provincia se determina que es una provincia biogeográfica diferente de las chaqueñas que la están rodeando y a su vez le pusimos el nombre de Comechingones en honor a las etnias nativas que lo habitaron ¡Suscríbete al canal!